Manifiesta el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que el gobierno estatal está comprometido con la cultura. Esto al presidir el arranque de la temporada de Chile cenogada en San Pedro, Museo de Arte. Y por eso este gobierno quiere tener tradiciones que preserven lo que es Puebla. Esta Puebla que está resurgiendo, que está defendiéndose de situaciones complicadas. La crisis de salud, el coronavirus que ya volvió, pero en condiciones diferentes. Hoy son cuadros gripales, hoy ya a través de las vacunas se pueden tener defensas para tener convivencia. Hay que cuidarnos siempre, pero es diferente. Sí, más de 17 mil poblanos y poblanas fallecieron, han fallecido. Estamos muy fuertes en nuestro sistema de salud. Y después echamos adelante una gran feria popular a la que seguramente muchos de ustedes asistieron a un precio irrisorio de 50 pesos. Se accedió a un gran recinto ferial, a juegos mecánicos espectaculares, a circo, a presentaciones en hielo y a un teatro del pueblo del mejor nivel, donde acudieron decenas, decenas de miles hasta ser más de un millón de asistentes. Y eso fue una gran feria que mostró la unidad, la unidad popular en torno a lo que significa Puebla. Y salimos y dimos la cara. Todo Puebla dio la cara. Y ahora vamos a hacer, viene septiembre y vamos a hacer grandes festejos, grandes festejos también. Con el chile en hogada se contribuye directamente a la reactivación de la economía poblana, que ha sido muy golpeada por la pandemia y por la crisis financiera. Porque hay una larga cadena que se beneficiará de este platillo. Desde los productores en el campo, pasando por los que sirven en las mesas de los restaurantes y quienes comercializan sus productos en el mercado. Hasta quienes producen la sidra y en mezcal con que mucha gente hace los maridajes. Quienes colaboramos en la Secretaría de Turismo, tenemos muy clara la instrucción de nuestro gobernador referente a la integración regional y de hacer del turismo un eje para el desarrollo del Estado.